¡Ojo! ¡Qué bonito soy tú! Me gusta mucho la nueva skin, Nate. ¿Cómo te vas a llamar? Triste. Y una skin de un tío grande. Alá, Ignacio. Vale. ¡Hemos perdido puntos por el camino! ¡NAY! ¿Te he visto ya? ¡Me acabo de bucar! Ya te he visto. ¡Tristillo! Ahí me van a reventar seguro. No te revientan. Toma, Tristillo. ¡Puta de risas! Van a morir todos, ¿eh? ¡Hombre! ¡Tú primero! Vale, me gusta. ¡Dios! Vale, me he volado uno. No sé. ¡Hemos empezado sin su pezón! ¡Pero si somos los mejores! ¡Uf! ¡Cuál mola, tú! El apurar. ¡Cuidado! Ahí va a ser la sangre, ¿eh? ¡Cuidado! ¿Qué hay por ahí? ¡Mira arriba a la derecha lo que hay ya! ¡A ver! ¡Ya empezamos! ¡Hala! Bueno, bueno. ¡Enrique! ¿Quién te es esa? ¡Hijo del malo! ¡Bueno, mira! ¡Bien hecho, bien! ¡He hecho una y les tencenides! ¡Ajá, pájaros! ¡Qué padre es muy pequeño! ¡Vale! ¡Uy, qué bien! ¡Huaalazo! ¿Qué? ¿Qué rampa? Pues Trump quiere susto. ¿Por qué te alejas tanto? ¡Ve a Trump! ¡Adiós! Te le quieres dar unos puntillos, ¿eh? ¡Qué lagazo! ¡Madre mía! ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de Dios! ¡Dámelo a ver! ¡Buena! ¡Nada, nada! ¡Lo recuperamos! ¡Venga! ¡Y se ha reído! ¡Aquí tengo uno! ¡Te quito ese! ¡Buena! ¡Me ha gustado, eh! ¡Uy, que no puede dar nada chiquito! ¡Uy, que! ¡Joder! ¡Arriba de ley ya! ¡Una verde! ¡Oye, mejor nos vamos a jugar! ¡Jugado, Rosa! ¡Muerto! ¡Vamos ya de primeras! ¡Da uno para atrás! ¡Cuidado! ¡Oye, por qué aparece de la nada! ¿Pero has estampado puntos? ¡No! ¿Puedo vernos? ¡Problemas ya! ¡Mira, dos tíos aquí! ¡Bueno! ¡Me volaste, Ney! ¡Esto ya no pinta bien! ¡Ya está! ¡Estampado! ¡Escucha muchos espacios por ahí, eh! ¿Por qué de repente acaba de pasar esto? No, cuando somos chiquitos, tío A mí cuando empieza a morir Estadía detrás mía Es que lo puedo contemplar, tío ¡Cuidado! ¿Pas no ha sido lo suficientemente bueno? Vale, buena ¡Es normal! ¡Arriba! ¡Uy! ¡Uy, que bueno! ¡Madre de Dios! ¡Qué bonito, Ney! ¡Increíble! ¡Mira ya! ¡Buena! ¡Fue un anuncio para que compre mi skin! ¡Que un anuncio para que compren la tuya! ¡Sí! ¡Pero si es la más vieja que hay en el agar! ¡Uy, de hecho la primera que hay en el agar! ¡La primera mía es esa! ¡Y la ponen ahora a la venta! ¡Es la mala, Dragon Ball! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo risillas! Solo me dejo cosas atrás, ¿eh? Vale ¡Hola, señor! ¡Bueno! 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 ¡Hola, señor triste! ¡Bueno! ¡Madre mía! ¡Ya lo sé, ya! ¡Ya lo sé, ya! ¡Vale! ¡Bueno! ¡Me gusta, eh! ¡Uy! Espacio para atrás más agradable, tú! ¡Hola! ¡Dios! ¡Hoy jugando mejor a nosotros en el mundo! ¡Madre mía! ¿Puedes darme todo? ¡Uy! ¡Ay! ¡Cruza! ¡Es una piratilla! ¡Es un pirata! ¡La mía mamá! ¡Madre! ¡Igual llegas, eh! ¡No! ¡No me voy a querer jugar! ¡Te lo voy a enseñar! ¡Vale! ¡Me gusta que no te la quieras jugar! ¡Pero aquí ya sí! ¡Hola! ¡Me he traído por arriba! ¡Te doy, te doy, te doy! ¡Ven un poquito hacia mí! ¡Hola! ¡Vale! ¡Pensaba que me salía ahí arriba! ¡Es que me da un poquito de miedo! ¡Dobla abajo derecha! ¡Uy! ¡Cómo le gusta! ¡Mía mía! ¡Así lo más triste! ¡Uf! ¿Cómo es eso? ¡Vaya estaría! ¡Vale! ¡Vito esa! ¡Uy! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Pero bueno! ¿Queréis pasar al champiñón? ¡Izquera! ¡Que te van a ir muchas chiquitas de verde! ¡Mira, mira, mira! ¡Uf! ¡Vale, vale, vale! ¡No ha salido! ¡Madre mía! ¡Casi! ¡Vale! ¡Grande! ¡Verdad de cabrón! ¡Muy buena! ¡Increíble! ¡Te doy una! ¡Me he quedado mucho! ¡Hasta que venga el padre! ¡Para arriba recto! ¡Muchos! ¡No! ¡Bol! ¡Boladísimo! ¡Grande! ¡Tres ceros! ¿Qué? ¡Madre mía cómo estamos jugando, ¿no? ¿Me está saliendo todo, dicen? Sí que sí, somos espectaculares. ¡Madre! ¿Y esa pelota de dónde salió? ¡Cuidado! Ya están aquí. Ya se acabó la risa. Con lo contentillo que estaba yo. Bueno, pues eso. ¡Somos muy grandes! Vale, es un baiteo nivel infinito. ¡Adiós! 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 ¡Muestros! ¿Muerto entero? ¡No, no! ¡Que va a morir entero! ¡Aún no sacan el triple! ¡Ahora qué papas, Julio! ¡Aún no sacan el triple! ¡Otro baite, ¿orí? ¡Doble flor! Es que me la voy a quitar y meter, ¿eh? ¡Adiós, chicos! ¡Pero este tío de qué coño va! ¡Sua! ¡Pero cómo no me voy a caer ahí! ¡Es una fioza! ¡Cuidado, cuidado! Vale, vale. Vale. ¡Verdecilla! ¡Sua! ¡Cuidado! ¡Qué padre es muy chiquito! ¡Dale! ¡Dale! ¡Uy, mi madre! ¡Te puedo dar! ¡Vale! ¡Verde a la izquierda! ¡Lax! ¿Quiere una...? ¡El perro polimía! ¡Épique, una! ¡Dos! ¡Bien! ¡Es que la que te cae...! ¡Es que nadie puede! ¡Nadie puede hasta que viene...! ¡Exacto! ¡Triple! ¡Triple que nosotros! ¡Ahí es ya cuando nos echamos a llorar, Nick! ¡Hombre! ¡Ahí es ya cuando se lo va a hacer! ¡Cuidado! ¡Que me quitas todas las gordas, señor! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Épique, una! ¡Dos! ¡Vale! ¡Madre mía, te lo juro! ¡Sí, pero había que hacerlo! ¡Que no se salve ni fíjate! ¡Abajo! ¡Cuidado! ¿Vale? ¡Madre mía! ¿Qué hay por ahí? ¡Tengo aquí los chetos a dar a WDs! ¡Qué hay por ahí, Nick! ¡Uh! ¡Cosas! ¡Qué pelón! ¡Ay, mi madre! ¡Que es muy grande! ¡Oh! ¡Ah, Dios! ¡Me has volado! ¡Me has volado! ¡Mi preto! ¡Uy, bien! ¡Hostia! ¡Los tontos! ¿Cuánto te has volado? ¡Todo! ¡No, bastante! ¡Ney! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Le he hecho petar! ¡Uy, dame! ¡Dame! ¡Ay, qué risas! ¡Uy, qué empotre se lleva, eh! ¡Estás pegada arriba, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Está pegado arriba! ¡Está pegado arriba! ¡Vale! ¡Dame doble hacia arriba! ¡No, no! ¡Que lo empotramos! ¡Lo empotro, lo empotro! ¡Creo que lo empotro, eh! ¡Max! ¡Vame todo! ¡Hostia! ¡Ney! ¡Se va a poner cerca de un pop, eh! ¡Igual se viene! ¡Tienes una pequeña, eh! ¡Vamos, pétalo! ¡Ja, ja! ¡A ver qué! ¡Está sonrisas! ¡Bueno, bueno! ¡Cabrón! ¡Venga! ¡A pastar! Vale, no me ha quitado el verde ¡Cuidado! ¡Adiós! ¡No tenía vacío! ¡No tenía vacío! ¡Ojo que te quiere petar! ¡Vale, banda niño! ¡Oh, Dios! ¡Ney! ¡Ney, aquí! ¡Uy, qué bien! ¡Qué premio! ¡He visto primero, eh! ¡Sí, sí, lo sé! ¡Vale, vale! ¡Uy! Pues eso ¿Qué? Hay que hacer una especie de flor aquí Intenta ¡Ja, ja! ¡Venga, no! ¡Jobin! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Adiós! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Piñada extrema, eh! ¡Peto! ¡Oh, qué hago! ¡Oh! ¡Para arriba, para arriba! ¡Hala, qué padre! ¡Hala! ¡Lo apretó! ¿Quién es? ¿Dónde sale? Bueno, bueno, te quieren petar Te quieren petar ¡Hala, macho! ¡Sí, venga, sí! ¡Venga, ya! ¡Pese tío, quién coño es! ¡Eh! ¡Vale! ¿Tenemos algo ahí? ¿No era el otro? ¿Dónde sale tan... ¿No era el otro, tío? ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué hacemos yendo, segundo? No sé ¿Dónde estás? ¡Uzuru! ¡Mira, ya, ya! ¿Qué vienen? ¿Siguen viniendo? Sí, sí, que no tienen piedad esta gente A ver, a ver, señores Que somos muy chiquitos ¡Oye! ¡Me damos la vuelta, eh! ¡Dale! ¡Uy, qué bien! ¡Adiós, joder! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Adiós! 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 ¡Qué da, hijo! ¡Voy a ver! ¡Oh! ¡Dame! ¡Uy! ¡Ada, la sabía! Bueno, la vas a tener que petar ¡Peto esa! ¡Uy, qué bien! ¡Classy! Bueno, espérate Que tengo... ¡Dale, dale, classy! Ahí está Bueno... ¡Ay, qué tonto! Por culpa de este, ya verás Te puedo dar todo, ¿eh? Avísame ¡Gracias! Viene un nigga Por la izquierda Cuidado que no lo chapan En el canal, ¿a qué? ¿Por qué? ¡Hola, hola! ¡Un taladro! ¿Hola? Bueno, bueno, bueno He visto un padre Y ya está Se acabó ¿Pero oye, es el taladro ese o qué? Sí, sí, lo oigo, Ney Perfectamente ¿Y a qué juega? Pues a taladrar Es el de acero ¡Dale, dale, hijo! ¡Madre! ¡Claro que sí! ¿No se quedará tranquilo En algún momento de la vida? ¿Acaba con mi oreja? ¡Cabrón! ¡Vámonos! Bueno, bueno, bueno ¿Qué dirías padre tan chiquito? ¡Mira ahí! ¡Joder, qué maravilla! ¡Dios! Vale, bueno Si es que jugamos bien, tío Pero claro Luego vienen los papatulios Que dan más miedo Que algo que daba mucho miedo Ya, pero Ahora sí hemos volado Al segundo ahí Sí, sí, sí Pero Y ha habido un cocodrilo De repente Cocodrilo, Ney Era más grande Que el propio servidor Cocodrilo Sacamuelas Sacamuelas Sin parar Verdecilli Verdecilli ¿No es el putin ese o qué? Vale Porriones Perfecto 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 Uy Estamos jugando espectacular Póker Sí, pero que da igual Extraordinario Excelente, tío Si luego viene el papatulio Te acaban las risas ¿Cómo se gana? Pues no lo sé, macho ¿Cómo se gana? ¿Qué significa punto? ¿Que lo pongan por los comentarios? Pues yo te lo digo, yo te lo digo Sin que vengan a por ti en un rato Y ya está Que llegues a 20.000 No, que no te puedan volar A ver Oh, Dios Lo que ha pasado ahí Sí, me has hecho un pop Extraño O un banis Ni lo sé Y esta derecha Es que lo voy a hacer de todo Ya te quito la verde Sí Es que Es que te mato Joder, ahora, chaval Oye, tu skin es Bueno, antes de tardes Bueno, porque la de 3C Ya ni te cuento Ojo 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 Encima Le han hecho un remake Adiós Pero bueno Sí, la verdad es que estamos Reventando Aquí hay gente como sin team, ¿no? ¿Por qué me decís aparte sin team? Madre mía Para arriba No entiendo, eh Ah, bueno Que les mola hacerse Aquí a la gente Vale, tenemos A la izquierda aquí uno Decente Pero vamos Estamos intratables, eh Bajo abajo, eh Y el izquierda Adiós Vale, me he metido Y él Madre mía ¿Eh? Que sí ¿Entonces dos volanteros? Sí, pero papá Ahí a la izquierda ya Ha visto ¿Ya? Grande Sí He llegado a terceros Y nos han visto Y hay que hacer esto Vale Como un mosquito En la noche oscura de verano Estoy como un mosquito En la noche oscura de verano Bajo ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oy, oy, oy! Le da todo ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Qué triste estoy! Ney, encima Pero muy encima Ya lo vi ya Ya lo vi ya Toma, chiquito Claro, pues Vente de mí Uy, chiquito Que la... En serio Nos van a acabar Vale, matanos Vámonos 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 Que no nos quiten Todo Que no puedan Mira, hay un león arriba Derecha El rey del server El león ese... ¡Odre mío! Bola Cuidado Joder Joder A bolas Joder A bolillas Lorena Chúpame el culo Que lleva arena Lorena ¡Vamos! Arriba a la derecha He visto algo Pero son más grandes Yo lo que sí que me estoy preocupando Es por qué Llegar todo el rato Al top Traga, traga, bolas Sin par Vale Movimiento Espectacular Bueno, ese petasolo Cuidado que viene uno Me gusta A por él Adiós No Este se puede comer una épica Este se puede comer una épica ya ¡Dios! Bueno, se me ha ido un poco a cuenca Pero Prepárate para meterle un espacio Uy Bueno, pues eso Menos mal que no lo has hecho, ¿eh? No estaría ¿Haces baiteo rápido? ¿Qué? ¿Pero qué hace más o qué? No, no Bajo para abajo Bajo para abajo Adiós Joder Qué bien me lo paso, tú Joder Bueno, Ney Escúchame Creo que es momento de dejarlo por aquí O sea, yo ya he sufrido bastantes veces Hemos llegado al top Vamos a ser sinceros Nos hemos volado A todos A todos Menos a los primeros ¿Pero qué no se puede? Sí que es vernos y ver nada por nosotros Ney A ver Vamos a hacer una cosa Gentecilla En los comentarios Tenéis que ponernos cuál es la estrategia para llegar a la primero A mí no me entra en la cabeza Que la digan En la cabeza No la entiendo Y el siguiente día vamos a hacer Vamos a hacer Los intentos ¿Todos? Bueno, ponemos el comentario Ah, vale, 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 vale Me mola En los comentarios Nos ponéis Me encanta No, no, es perfecto Ney Nos ponéis en los comentarios Cómo se llega primero Y en el próximo vídeo Vamos a dedicarle Iba a decir una hora Igual es demasiado Media hora A la estrategia que nos habéis puesto Y vais a ver todos los intentos Ya está Y luego diréis Joder, Poké Pues igual sí que lo tenéis un poco jodido A ver, ¿se te ocurre alguna? Eh, sí Que no vengan a por ti durante mucho rato Y que tengas lo justo Para que Para que con un espacio no te maten Si que con un espacio te matan Le da un poquillo Estás suelo Pero, ¿y quién sabe? Igual hay un genio por el comentario Ojalá Existe ese genio Bueno, pues chicos Como siempre, de verdad Espero que os haya gustado Nos vemos al siguiente No olvidéis comentarios Like favorito Video en la descripción Y hasta la próxima Adiós Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego